La vicepresidenta recordó que hace 43 años el Frente Sandinista de Liberación Nacional trasladó la lucha guerrillera de las montañas a las zonas urbanas, realizándose ataques coordinados a la Guardia Nacional de San Carlos, Ocotal y Masaya. Se trata de la gesta heroica de San Fabián dirigida por el comandante Daniel Ortega. Y el objetivo era tomarse el cuartel de la Guardia Somocista allá en Ocotal en la noche del 12 de octubre se encontraban en los alrededores de la hacienda San Fabián. Y a pesar de estar en desventaja con el gran contingente de la criminal Guardia Somocista que estaba por allá, porque habían sido detectados por esa Guardia Criminal, asumieron, cuenta el compañero Lester, con valentía, con bravura, la decisión de combatir toda la mañana. Y toda la madrugada y la mañana del 13 combatieron hasta derrotar a la Guardia. Informó que el Minsa, a través del programa Mi Hospital en Mi Comunidad, se han contabilizado 605 ferias donde se han atendido a 90.000 personas en 2.679 barrios y comunidades. Dijo que se han dado a conocer los avances del nuevo hospital regional Nuevo Amanecer en Bilgui, invirtiendo más de 82 millones de dólares en el que se espera concluir en el año 2022. Atenderá a 457.256 habitantes del Caribe Norte. Y el hospital primario en los chiles Río San Juan estará listo en febrero de 2021. Ahí son más de 30.000 personas de más de 26 comunidades que serán atendidas. Y estamos, en cuanto al hospital de Bilgui, la construcción es de 18.415 metros cuadrados, cuesta más de 82 millones de dólares, son 207 camas y equipos de alta tecnología. Explicó que se realizó una firma de convenio entre correos de Nicaragua y Taiwán que permitirá fortalecer las comunicaciones y servicios de pacatería expreso. A partir del 1 de noviembre estarán facilitando lo establecido en dicho convenio. La vicemandataria destacó que el proyecto de construcción del sistema de alcantarillado sanitario y tratamiento de aguas residuales en Tola, Rivas, lleva un avance del 30%. Esta obra tiene un costo de 89.4 millones de córdobas financiados por el BID y el gobierno, beneficiándose 800 familias de la localidad. Para Crónica TN8, Chile y Rizo.